Uno de los importantes proyectos en los que hemos venido trabajando arduamente es el Plan Maestro de Agua Potable, que tiene como objetivo dotar de líquido vital las 24 horas del día a Catamayo. Durante los últimos meses, a través del Departamento de Agua Potable, hemos venido gestionando y llevando a cabo los estudios técnicos pertinentes que nos garanticen poder emprender con esta tan anhelada obra para el canto. El mes anterior nos trasladamos al sector de Lari y al sector de Gualel, donde se une el río Gualel, que es un río con la quebrada de Lari, para ver el asunto del agua que vamos a captar para hacer el estudio del Plan Maestro de Agua Potable a gravedad para la ciudad y barrios aledaños de nuestro cantón Catamayo. Nosotros teníamos una inquietud de que en época de estiaje tenemos que el río Guayabal, en el sector del puente que conocemos vía la costa, prácticamente está seco el río. Entonces, teníamos esa inquietud para que este proyecto continúe. Por eso recorrimos al sector e hicimos aforos, aforos con el contratista. Manifestar es que el contratista tiene que realizar cuatro aforos en el año, en su contrato, perdón, y nosotros ya iniciamos el primer aforo. Y la ventaja que tenemos es que los siguientes aforos vamos a utilizarlos por el periodo del estudio en época de estiaje, que es en la época que nos interesa a nosotros. El sistema de bombeo con el que contamos en actualidad representa una gran inversión para la municipalidad por la energía que se consume. Es por ello que trabajamos en la implementación de un Plan Maestro de Agua Potable por gravedad, que nos ahorre estos recursos, garantizando el líquido vital para 30 o 40 años más. Nosotros necesitamos más o menos para cubrir a 40 años, necesitamos 300 litros por segundo, .30 metros cúbicos por segundo, entonces significa que sí tenemos agua para poder dotar. Ya estamos siguiendo los procesos para lograr con Senagua que nos den esa cantidad, porque nosotros tenemos 80 litros por segundo, tenemos que ellos ya aceptados. Pero estamos en los trámites, estamos en los trámites que nos piden Senagua para poder nosotros, poder que ellos nos otorguen el permiso de agua. Ya no es una concesión, sino es un permiso. Y en los próximos días ya nos vamos a ir con ellos mismos a realizar el respectivo aforo para que nos otorguen. Proyectos que sin duda alguna mejorarán la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Cantón Catamayo.